¡Hola, hola, 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 figuritas y figuritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos muy, muy, pero que muy bien. El día de hoy vamos a jugar una carrerita de Sonic... Sonic... Sonic Carreras, porque no me sé el nombre, no me sé el nombre de verdad. O sea, se llama Sonic Alster Racing o algo así, pero no me... no, no. No recuerdo así muy perfectamente el nombre. ¡Así que vamos a jugarlo! Pero solamente vamos a jugar con skins o con muñecos de chicas, compañero. Porque el día de hoy nos vamos a convertir en chicas en este videojuego. Así que por esa razón tenemos que empezar a ser chicas desde la primera carrera. En ese momento también estamos jugando un torneo. ¡Hola! ¡Uy, hola, hola, hola! Cuidado, cuidado, no, que nos tropezamos. Ok, como les decía, en ese momento estamos jugando un torneo. En donde tenemos que hacer... tenemos que andar por todo el mundo. O sea, tenemos que hacer una carrera en cada parte del mundo. En ese momento estamos... no me acuerdo dónde, pero estamos aquí. En este mapa. Y la verdad que es bastante especial, bastante bonito. Y bastante complicado porque adelante tenemos al primero y al segundo, compañero. A ver si los alcanzamos. ¡No! ¿Pero por qué doy una vuelta ahí? Ok, bueno, para los que no sepan, cuando doy un giro en el aire... Me dan un poco de... ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde ibas tú, compañero? Eso, para los que no sepan, chicos. Y... Dar vueltas en el aire, pues, se da nitro. Y nitro es velocidad. Y, pues, a todos nos conviene tener un poco de velocidad en la vida. Bueno, vamos de terceros. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo de terceros? Ok, eso ni... Eso no me lo creo, eh. Ok. Ok. ¡Vámonos! Madre mía, que ya vamos en el agua. Que ya vamos en el agua y yo... De tercer posición. O sea, ¿qué es esto? De tercer posición, compañero. ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? Es que me ahogo y todo. Es que me ahogo y todo. O sea, me da algo. Mira, ahí está. ¿Vices eso? ¡Eso fue un regalo de mí para ti, compañero! Mira que yo soy ya perdido. No sé ni siquiera por dónde ir. O sea, es súper... Súper confuso este mapa, eh. O sea, créanme que es súper confuso y raro este mapa. Pero bueno. ¡Vamos de primer posición! Y eso me está gustando mucho, compañero. Madre mía, lo malo es que la conducción de esa chica no es que sea la mejor del mundo. ¡Pero está buena! ¡Vamos! ¡Uh! Primer posición. No sabía que era solamente una vuelta. Bueno. Eso está genial, chicos. Esto está genial. Esa fue la primera carrera del primer torneo, eh. Del primer mapa del torneo. Así que vamos a la segunda partida. Y chicos, básicamente de esto les estaba hablando. Esos son los mapas del torneo. Esos son todos los mapas del torneo. Y nosotros iniciamos por el número uno. Pero ahorita como somos tan hardcore y como somos de otro nivel, voy a avanzarlo hasta el mapa final. O uno de los mapas finales, que es este, por ejemplo. Ese es uno de los mapas más complicados y más difíciles. Así que vamos a probarlo a ver qué tal, a ver si podemos ganar. ¡Vamos! ¡Así es! Creo que este mapa es uno de los más complicados que pueden existir en este mapa. ¿Por qué? Porque no lo he pasado. O sea, si no lo he completado es porque está muy difícil. O sea, ¿sabe lo que te digo? O sea, si yo no he pasado este mapa, es porque está muy difícil. Bueno, lo bueno que me gusta de mi personaje es que tiene buen arranque. O sea, arranca más rápido que los demás. Y eso es lo que me encanta del personaje. Y lo que no me encanta es que es muy lenta. O sea, es muy lenta. O sea, tiene buen arranque, todo lo que quieras, pero es muy lenta. Y no me gusta. Mira, vamos de quintos y no me llama la atención eso mucho, ¿sabes? Mira, dos bombitas ahí. ¡Madre mía! Un poco de nitro por acá. Lo bueno es que hay que saberla manejar para poder pasar a nuestros compas... ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, pensé que había una pared invisible ahí. Pero no, no todo es lo que parece. Tenemos que pasarlo perfectamente. ¡Y no caernos! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, tramposo? Ok. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Qué? ¿A qué? Aquí la victoria la tenemos nosotros. Nadie más. Cuidadito, cuidadito. Agarra un poco de nitro. Timo. Compañerito. Un poco de nitro por acá. ¡Ah! ¡Que no le di! ¡Que me ha bloqueado! ¿Pero qué haces? ¡Toma! ¡Vamos! Primera posición. Bueno. ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Que lo de adelante dispara! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué estamos andando tan lento? ¡Aaah! ¿Pero qué haces? ¿Cómo miro para atrás? ¡Ay! ¡Esa, esa, esa, esa! ¿Pero qué estás andando muy lento, mi muñeco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! 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 Eso no me gusta. Segunda vuelta. Pero que no me lo puedo creer que estoy andando muy lento. No me gusta eso. Vamos, vamos a meterle un poco de nitro. Vamos a ganar esa partida. Eso va a ser la misión del día de hoy. Ganar la partida como la anterior. Porque después de esta, chicos. O sea, después de esa partida, sigue la partida final. Y la partida final, no sé cómo será. No sé cómo será el final. Pero para que vean que yo soy tan buena gente que de una vez los mando al final. Yo quería ser tipo... ¡Wow! Yo quería ser tipo como una serie. Pero bueno. Ya que estamos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que no entiendo nada! ¡Que no entiendo nada! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Que estamos volando! 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 Hasta ahora no me lo puedo creer. ¡Esperen! Bueno, creo que vamos de primero Por mucha ventaja, me dicen por ahí Me dicen por ahí, compañero, que vamos de primero Con un millón novecientos mil De ventaja, no sé tú, pero Ulo, ulo, estamos en la vuelta final Pero que no entiendo nada, o sea, esta carrera es la más rara del mundo ¡No! ¿Qué es eso de adelante? ¿Qué es eso de adelante? Yo la verdad soy confundido fuertemente O sea, como me toca hacer la primera posición Me toca ver lo que pasa adelante De primero Y es lo que me encanta, es lo que me gusta bastante De este mapa, y como voy de primero Me toca ver cosas raras, o sea Esa es una cosa muy perfecta No, 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 no me des con tu láser Gracias Tú tampoco, no me vayas a ver con tu láser ¡No me vayas a ver con tu láser! Madre mía, que tengo que esquivar Esos muñecos y todo, o sea Vean lo increíble que es esto De verdad, vean lo increíble que es esto Tengo que batallar contra robots y todo, o sea Y luego tengo que volar otra vez Tengo que volar otra vez Con esta cosa ¡No! ¡Uno! Hasta la muñeca gritó Madre mía Ah, mira, que puede hacer esto Oh, para esquivar un poco mejor y toda la cuestión Mira, 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 mira ¿Viene eso? Madre mía, talento puro y duro, compañero Bueno Pues yo creo Que esa partida vamos a ganarla Dentro de nada Dentro de nada Y dentro de ya Esa partida ¡Se va a ganar! ¡Vamos! Madre mía Enhorabuena Primera posición Primera posición ¡Vamos! Madre mía, chicos Estamos en algo rarísimo E increíble Porque como este era el último mapa Hemos desbloqueado Otro capítulo Mira Capítulo siguiente Vamos a ver qué pasa Si le doy el capítulo siguiente A ver dónde me va Ah, mira que hay varios tours O sea que eso es infinito El siguiente se llama Valle Helado A ver Madre mía Valle Helado Ese es el siguiente capítulo Vamos a darle a ver qué tal Pero esta vez Si nos escogimos a esta chica Esta vez vamos a Vamos a estar con esta chica de acá Con nuestra amiga Y ¡Hulala! ¡Vamos! ¿Ok? Estamos en un mapa Donde creo que no conocemos Creo, eh O sea, yo no digo nada Yo creo que no conocemos ¡Vamos a ver! Bueno, también lo que me gusta De este personaje Es que tiene muy buena conducción No tiene mucha aceleración No tiene tan poco velocidad O sea, es muy lenta Sinceramente es uno de los peores personajes Que hay en el juego Pero Como vuelvo y vuelvo a decir Si lo sabes hacer bien Si lo sabes hacer bien Puedes lograr un millón de cosas con esto ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Me estoy sintiendo lag ¡Lag! Bueno, no, no ¡No! ¡Ah! ¡Que tú me tiras eso! Yo también te tiro algo, compañero Pero mira Que yo no es que sea vengativo Ni nada Pero ¡Pero! ¡Sabe lo que! ¡Ay! ¡Qué te doy! ¡Qué casi te doy, compañero! ¡Vueltita! ¡Ahí está! Ven De eso es lo que les hablo, chicos Cuando tú das una vueltita Se te da nitro Mira Que voy de tercer posición Eso no me gusta ¿Cómo que de tercer posición? ¿Qué me estás contando tú? ¡Ey! 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 ¡Adelante! ¡Vueltita! ¡Ahí está! ¡Vuelta doble! ¡Vámonos! ¡Primera posición! ¡Woo! Doble nitro Madre mía ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Que eso ahí casi Casi me sale mal, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vámonos! Que lo tenemos un poco atrás Pero no nos debemos de confiar En la partida anterior Sí nos fue un poco bien Porque nos confiamos Y el hecho de confiarnos Nos hizo que Que nos vaya bien ¿Sabes lo que te digo? Mira por allá Alguien le di con mi Con mi trampa A ver qué más Que hay con mis trampas Compañero Bueno La clave, chicos Es siempre agarrar los nitros Eso va a ser lo más importante De todo Agarrar los nitros Porque si nosotros Agarramos los nitros Todo va a salir muy bien Si no los agarramos Todo va a salir muy mal Porque es un personaje Muy malo Entonces debemos de ¡Uno! Vamos a mucha velocidad, ¿eh? Yo no sé Pero vamos con mucha velocidad Algo me dice Que hay que parar un poco, ¿eh? Algo me dice Que hay que parar un poco, compañero ¿Pero sabes quién va a parar? Yo no ¡Yo no! Yo no voy a parar, compañero Porque estoy muy bien Muy bien por acá adelante ¡Ey! Me pongo un guante Por si quieren tirarme alguna cosita ¡Ey! No sé yo Pero siento que me están poniendo El mapa muy fácil, ¿eh? Creo que en los siguientes videos Vamos a poner la dificultad Un poco difícil Porque siento yo Que de verdad Esto es muy fácil O sea, mira, mira la ventaja Que vamos O sea, ni siquiera se ven en el mapa Para que se hagan una idea Una mínima idea De lo que está Ocurriendo en este Preciso momento Compañero Mira, o sea Derrapamos nivel 3 O sea ¿Qué es esto? Que me da tiempo Para derrapar todo lo que quiera ¿Ok? ¿Vamos? No sé cuántas faltas Cuántas faltas faltan No sé cuántas vueltas faltan Pero bueno Pero bueno Ya, 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 ya Ya llegaremos, compañerito Ya llegaremos al final Que es lo que tanto Estamos deseando En este preciso momento Vamos a seguir Porque la meta Está al frente Compañero Bueno, realmente No sé ni siquiera Donde está la meta Pero vamos a A llegar a ella Sí o sí Sí o sí, compañero Sí o sí Vamos a llegar a ella Creo que la meta es acá, ¿eh? Creo que la meta es acá No, que no es esta la meta Pero que ¿Dónde está la meta? ¿Cuántas vueltas es esto? Chicos Que no estoy entendiendo nada Que no estoy entendiendo nada Yo sí ya Con muchas ganas De llegar a la meta Mira que creo que Saca al frente Creo que Saca al frente ¡Vamos! Misión final Bueno, no es la misión final Esa es una misión Del nuevo capítulo Vaya, vaya Qué bonita chica Bueno, chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que les haya pasado Bastante bien Suscribirse Y activar la campanita Todas esas cosas Los quiero con todo mi corazón Los quiero muchísimo Y dejen un grande like Por esta hermosa chica Por favor Se lo merece ¡Se lo merece! ¡Bye!